Políticas públicas alimentarias, el discurso de desarrollo humano en Honduras fue el tema de investigación de la docente de Isidomi Gallardo. Quisiéramos que nos hable respecto el porqué de este tema. Sí, el tema de seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país es un tema de suma relevancia porque implica conocer qué es lo que alimenta la población, cómo se alimenta la población, de qué dispone y sobre todo de qué cantidad de dinero tiene para comprar esos alimentos, por un lado. Pero por otro lado, y de suma relevancia también, porque tenemos una población infantil de 0 a 5 años con altos porcentajes de desnutrición crónica, lo cual significa que no llegará a desarrollar su potencial psíquico, su capacidad sensorial, afectiva, y que tendrá muchos problemas luego en su desarrollo en la etapa adulta. Y estamos hablando de un porcentaje de población de alrededor del 70%, significa que de cada 10 familias, 7 padecen inseguridad alimentaria. Muchas veces al día no tienen nada que comer. Y esta es una responsabilidad ética, social, del Estado y de toda la población hondureña. ¿Cuáles fueron los resultados que usted obtuvo al realizar este tipo de investigaciones? Los resultados obtenidos en la investigación se dan fundamentalmente en reconocer que la normativa o la política nutricional en nuestro país necesita una reformulación. ¿En cuanto a qué aspectos? Uno, el enfoque de desarrollo. Tiene que estar focalizado en la persona humana. Tiene que considerar a la persona humana también en el derecho alimentario. Es decir, asegurar que pueda producir, que pueda consumir y que pueda tener un empleo digno, con un salario digno para poder acceder a los alimentos. ¿La Academia cuál sería el papel fundamental que debería de jugar para poder mejorar este problema? Desde la Academia hay un reto fundamental. ¿Por qué? Aquí tenemos teoría científica de las diferentes áreas que tienen que ver con la problemática de salud alimentaria y nutricional. Tenemos el área de salud, el área de química, el área de sociología, el área de derecho. Es decir, todas las instancias que podrían contribuir a realizar una propuesta también de seguridad alimentaria e intrusional o por lo menos de apoyar a los responsables dentro del Estado para formular esta política. Hay conocimiento y por lo tanto hay que aportarlo en relación a erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria en nuestro país. Muchísimas gracias. Hemos hablado con la docente de Isidomí Gallardo de la Máxima Casa de Estudios sobre el discurso y el desarrollo humano en Honduras en el área de las políticas públicas alimentarias. Investigación realizada por ella aquí en la Máxima Casa de Estudios. Este ha sido un informe de Daniel Kirkconnell.